Los trabajadores salieron a la calle el pasado primero de mayo con peticiones concretas. En medio de campañas políticas y la presencia de candidatos presidenciales, coincidieron en exigir trabajo decente y desmontar los contratos de servicios por honorarios. Voceros de los trabajadores insistieron en la necesidad de acabar con la tercerización laboral, formalizar el empleo y ofrecer un trabajo digno. Nosotros exigimos que haya también en este proceso de la dignificación del trabajo decente, que haya unificación en torno a un sistema salarial digno, empezando por el salario mínimo, que no se compadece con la realidad del pueblo colombiano. No ha sido posible que en Colombia nosotros podamos hablar de trabajo digno. El Estado es ejemplo para la tercerización. Aquí no hay estabilidad. Aseguran que la contratación por honorarios es una modalidad que está acabando con el ingreso de las familias. Las OPS obligan a que la persona que contraten pague lo de salud y pensión, o sea, los parafiscales. Eso está muy mal visto y más en el Estado y más en la parte privada. En empresas como Aerocivil aseguran integrantes del sindicato que hay más de 300 vacantes. Mientras que nos niegan la posibilidad de proveer esas vacantes, nos están metiendo más de 400 órdenes de prestación de servicios, que son la figura que se utiliza para que la Dirección del Aerocivil meta a sus amigos a no hacer nada o a cumplir funciones sin ningún control. Reiteraron la necesidad de redactar el Estatuto del Trabajador y garantizar el derecho a la huelga. Respetar la libertad fundamental que es el derecho a la asociación que se expresa en la libertad y la autonomía sindical. Hoy son cerca de 3 millones de colombianos en busca de empleos.